Yo te agradeco ese canto que me sacaste en Bogotá Yo te agradeco ese canto que me sacaste en Bogotá Siempre te distingo primo hermano como buen familiar mi de verdad Son después de analizarlo me dejo un problema que explicar Dejo de andar mariposeando cuando consiga a la mujer Dejo de andar mariposeando cuando consiga a la mujer Esa que Dios pa'l hombre ha creado como su eterno y fiel querer Cogito toca primo hermano de hacer lo posible y dar con él Cogito toca primo hermano de hacer lo posible y dar con él Hoy soy de aquel pajarito que va cansado hay de tanto volar Buscando un nido busca la compañera que ha soñado y la suerte no lo ha favorecido Hoy espera Molina de corazón a la que se la brinda su eterno amor Hoy espera Molina de corazón a la que se la brinda su eterno amor De ahí le envío mis recuerdos a mi amiguita Querida Patricia González Hernández Un mercado Música 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 Gustavo Gutiérrez dijo La experiencia son los años Gustavo Gutiérrez dijo La experiencia son los años Que ya él se ha corregido Por sufrir tantos desengaños Los amores que se le han ido Sin esperanza lo han dejado Los amores que se le han ido Sin esperanza lo han dejado Música Hay que comprender la vida Y vivir la realidad Hay que comprender la vida Y vivir la realidad La esperanza no es perdida Si hay una oportunidad Si hay una oportunidad Solo es feliz el que camina En busca de felicidad Solo es feliz el que camina En busca de felicidad Soña aquel pajarito que va cansado Hay de tanto volar Buscando un nido Busca a la compañera Que ha soñado y la suerte no lo ha favorecido Hoy espera Molina de corazón A la que se la brinda su eterno amor Hoy espera Molina de corazón A la que se la brinda su eterno amor Música 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 Música